Hola que tal, bienvenidos una vez más a este canal, hoy nos encontramos con un mariachi Roca de los Siglos, para alegrar el evento que estamos llevando a cabo Una acción de gracias, y van a cantar ahorita un tema muy bonito, muy conocido aquí en este lugar Están integrados por todos los hermanos que vemos aquí, con mucho gusto pueden contactarlos a ellos Y ellos rápidamente van y hacen presencia ahí en el evento A cantar un precioso tema aquí con el hermano que va a cantar el tema, él lo va a decir Adelante El tema es el libro del sufrimiento Ajá, échale Yo soy rico del sufrimiento El tema es el libro del sufrimiento a sufrir un mundo sin querer a mi infancia a que se me ha dormido a los dos años míos hermosos me fundino a mi vida y me es amor del corazón yo estaba enfermo pero mi Dios me es amor a quien quiero pagar dinero yo creo que quiero agradarle a Dios y si no quiero al estar contigo mejor me quiero no me voy no me voy a mi amor a todos los que se me ha escuchado a todos los que se me ha escuchado y me lo bendiga siempre Más de mil veces me han olvidado Me han sentenciado por eliminar Miro en mis ojos, pero en mis manos Míbelos en mi lugar Aunque doblado me siento a veces Pero quebrado en los inclamadas Miro en mis ojos, pero en mis manos Miro en mis manos Así que ya lo saben, ellos cantan muy bonito Vamos a dejar la información aquí para que ustedes puedan contactar a alguno de estos hermanos Y nos vemos hasta el próximo video